Los emprendimientos tecnológicos siguen apostando por una sociedad digital, ahorrando tiempo y facilitando la calidad de vida de los ciudadanos a través del uso de dispositivos. Este tipo de ideas forman parte de los servicios que ofrecen las ciudades inteligentes, que son urbanismos o zonas donde la organización y la conectividad pueden hacer un desarrollo sustentable. Vean lo poderoso que sería tener ciudades inteligentes en Venezuela, que un emprendedor en plena Plaza Bolívar pueda sacar su teléfono para atender no una llamada, sino hacer una transacción de venta y no tener que esperar llegar a la casa para atender un requerimiento que le haga una persona. Actualmente existe un emprendimiento novedoso en el centro de Caracas que permite estacionar vehículos haciendo uso de una aplicación móvil. El usuario lo que tiene que hacer es sencillamente cuando se para, tiene una señalización donde tiene un QR, donde puede escanear el QR y le va a salir automáticamente el parquímetro donde se va a estacionar. Tiene un tema de geolocalización por si tiene temor de sacar el celular, donde puede con la geolocalización inmediatamente le sale en qué parquímetro está. La persona puede establecer el tiempo que se va a quedar. Si es tarifa plana no hace falta que lo establezca, sencillamente paga el parquímetro y tiene un horario completo de ahí, de permanencia, si en dado caso es un tema de tiempo, si se está acabando el tiempo te va a llegar una notificación donde puedes reactivarlo y prolongar el tiempo de estadía. El CEO de este proyecto que ofrece una mayor oferta de estacionamientos pide confianza en el servicio para poder organizar las ciudades venezolanas tal como está sucediendo en otros países. La verdad es un reto porque es un tema que ya no depende tanto de nosotros como empresa o proveedor de servicio, sino que es un tema cultural, donde realmente hay muchos actores involucrados, donde las alcaldías tienen que hacer un buen trabajo con nosotros, que nuestro servicio siempre, de hecho la atención a clientes es de los puntos más importantes para nosotros siempre. Pero creo que el reto más grande que tenemos ahorita es lograr que el venezolano realmente quiera utilizar esto. Yo creo que al final todos nos acostumbramos rápido a lo bueno y esto es algo bueno para el país. Esta app venezolana que conecta también directamente a comercios y personas para realizar pagos de manera inmediata y segura, inició en el país facilitando la entrada y salida de los estacionamientos sin la necesidad de hacer filas en una taquilla y de bajar la ventana de su vehículo para mostrar un tique físico. Los emprendimientos tecnológicos siguen impactando positivamente en el mercado, ahorrando costos y aumentando la productividad. Soy William Sánchez y nos vemos en una próxima entrega de Emprende con Benevisión.